Porque todos tenemos mucho que decir todos los jueves a partir de las 19.30 horas. Radio NEC 14.90. ¡Te esperamos! C, O, M, J, 4, 5, 6. Yocto, Nazo, Justo, 10. Que la lengua o la región no hagan diferencia. Por eso en la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa para que todos nuestros niños tengan una mejor educación. Cámara de Senadores, exagésima segunda legislatura. Reporte de fuentes internacionales, Radio NEC 14.90. Fuente Santa Fe. Llegan hasta las garistas de cobro. Fuente libre por América. Medio puente ocupado. Fuente libre por Pérez Serra. Por Pérez Serra. Y en las filas están ocupando medio puente. Fuente Zaragoza Isleta. Fuente Zaragoza Isleta. Y las llegan hasta las garistas de cobro. Radio NEC 14.90 AM. Le informó la situación de los puentes internacionales. Grupo Radio NEC. Grupo Radio NEC. Información total. Total. Para exactar 16 horas 32 minutos. ¿Quiere participar? Comuníquese al 629-500. Síganos en hilodirecto.com.mx. Regresamos. Esto es Hilo Directo. La prima ironía. Y entonces andábamos, ¿dónde andábamos cuando andábamos cortando rábanos? Ah, y ya entrábamos a los terrenos de la miscelánea fiscal, ¿no? Que nomás para eso se está dando. Pues con la novedad de que la Comisión de Hacienda, de la Cámara de los Diputados, ya dictaminaron en lo general la iniciativa de Peña Nieto. Y pues con la noticia nos hemos amanecido de que el golpe fiscal se va a recudecer, hasta donde van las cosas en este momento, fundamentalmente para la frontera del país. Y ya el malazo, ya el probazo que se veía venir, ¿no? Y ya no ve a ningún diputado, pues nadie defenderla. No, sí que pone carteloncitos de todo. No, no, de los de aquí. Ah, de aquí. Y cangúran dando la batalla, pero pues no le sale nada, ¿no? No, no, no sale nada. Pues no tiene nada. Porque puede ser que él declaró paro fronterizo, luego paro nacional, luego huelga general, exigió la renuncia de Videgaray. Y pues... No, no, sí, y los planetas interplanetarios, y la restitución de Plutón, y todo eso, ¿no? Que vuelva a ser planeta. Y no, 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 no le hace caso a nadie, pues no. Pero... El maestro Angus, si el Estado calderón de presidente, pues sería el primero en apoyar. Usted es diputado por error, hombre, pues se equivocaron al votar ahí, era para la pista, y entonces se lo votaron de más. No, yo me refiero a los otros, a los que sí tienen algo que perder. Ya, nada. En el Congreso del Estado no se atrevieron a lanzar ni siquiera un punto de acuerdo. No, 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 nada. Un tímido reclamo de siquiera. De todos modos, fíjense que a veces... Bueno, yo sé que políticamente lo que quieren es mostrar esa unanimidad, pero incluso pensando en una posible elección, las próximas elecciones, y quedar bien con los electores, pues bien los diputados de la frontera podrían oponerse. No sería ninguna diferencia. Que no van a concertar, no van a perder la... Una simulación, un Ross, alguna cosa así, ¿no? Oiga, no, pero habrá que advertir que la senadora Lilia Medodio, si le entró ahí, pues por lo menos descontó a ella, les consiguió un pase para entrar con Videgaray, ¿no? Pues siempre es que no era Six Flags. En las fotos se veían tan contentos, y que estaban ahí las cosas de la vega, y vean la sonrisota de Videgaray, y nos conoció. El hijo de ballina y todo, hombre, mi hermano, y esta cosa bonita. Sí, Videgaray lo que hizo es conocer a los... a las próximas gente que le quiere, que le va a buscar que le patrocine la campaña de conocimiento. Bueno, la cosa es que sí, va los dos golpes, ¿eh? La homologación del 1 al 16, y... No es homologación, ¿no? El aumento de 45% en el libro para la frontera, y la supresión del régimen especial para importaciones temporales de la industria maquiladora. Vamos a recibir una llamada, está en la línea el señor Valenzuela, perdón. Buenas tardes, señor Valenzuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Un comentario de lo que estaban hablando antes de los comerciales. Sí, no importa. Bueno, mire, yo francamente la visión que tengo, pues, de nuestro país es de que, francamente, lo que menos hay de los políticos, y yo lo que ya se ha repetido en varias ocasiones, lo que menos hay es un interés por el bien de nuestra sociedad. Obviamente, siempre está el, pues, el interés del partido, el interés propio, y obviamente el interés económico. Yo ahorita, contados, muy contados, si es que existe alguno, podría decir un político que haya luchado por el bien social en los últimos años, pues, francamente, a lo mejor es mi ignorancia, pero no es cuento uno que haya sobrepuesto su tiempo para que sea una pasión el bien social. Jamás, no, no recuerdo yo alguno. Ahora, con los pagos que se le están dando, con los suegos que se le están dando, yo conozco a políticos de Juárez, yo soy de Juárez, y conozco de los tres partidos, y francamente es una basura, basura de persona en la política. Yo he tenido la oportunidad de hacer servicio comunitario en África, y como voluntario, pues, a mí es una pasión, cuando estoy allá, al contrario, yo tengo que pagar mis diáticos. Sí, señor. Yo no he visto a un político que haga cosas por pasión, es muy triste, porque es un reflejo de la corrupción y de la náusea que tenemos de gente. Es mi comentario, muchas gracias. Le agradecemos la llamada. ¿Tenemos otra llamada? Sí, sí, no hay otra llamada. Sí, está en la línea ahora el señor Doigado. Buenas tardes, señor Doigado. Don Ángelo, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, sí, adelante. Oiga, el gobierno va a hacer el vehículo con él, de formas vitales, ¿eh? Sí, sí. Porque, fíjese, ¿cómo van a poder grabar a los informales? Van a tener que dejar de ser informales primero. ¿Te explico? Sí, se advierte ya el riesgo incluso de que el régimen de pequeños contribuyentes desaparezca, casi. Oiga, y luego ellos con las ganancias marginales que tienen, imagínese gente ganando 30, 40 pesos, ¿cómo le vas a hacer tú para grabar a alguien que gane una cantidad? O sea, ¿me explico? Sí, sí. Van a hacer ridículo. Igual, como decía ahorita Jesús, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, hay pérdidas en la bolsa? ¿Verdad? Y les van a regresar sus impuestos porque perdieron dinero especulando. Esa es pura especulación en la bolsa. Y luego, fíjese, ahorita en la actualidad, cuando se sirve una tortilla en la mesa, ya hubo una sucesión de decenas de personas que pagaron impuestos por esa tortilla. El que sembró el maíz, el que se lo vendió el maíz, los empleados que lo regaron el agua, luego la renta del tractor para recoger la cosecha, o el tractor mismo, luego el transporte de maíz al molino. ¿Y los intermediarios que se llevaron la tajada? Sí, o sea, ya cuando tú tienes la tortilla en la mesa, ya pasas, ya, 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 20, 30 impuestos, no sé cuántos impuestos tú te pagas en la tortilla. O sea, van a hacer ridículo. Y este, y esto confirma de que detrás de todo esto están las vidas de mortaria. Carlos, el señor de mortaria es que gobierna el país. Este hombre es un, es un, este, maniquí de... Es un demonio, don Ángel. Es, es un muñeco de madera, ¿eh? Y este, el, 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 el setalinas de mortaria lo demuestra desde el momento en que es impráctico, no tiene sentido comercial, estar deshecho a la brava, pero, 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 o sea, olvídense. Sí, 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 dígame. Y también quería comentarles a este, a, a Fernando y a Jesús, que ya recibí confirmación de lo que les decía la vez pasada, de que en México la literatura ya es algo obsoleto. completamente, y no se lee. Acabo de entrar a una librería nueva, que se puede abrir, en donde había otra librería que quebró en un centro colombiano. Tienen otro concepto. Ya no tienen anaqueles con los libros así empalmados uno junto al otro, y nada más muestran el puro título y el nombre. Ahora son casilleros bien iluminados, blancos. En cada cuadro hay un libro mostrando la portada del libro, ¿eh? Y eso hace que el empleado un nuevo pantalla para robar un libro. Porque si falta el libro en el espacio, pues alguien se lo fregó ya. Exacto, y luego le da parte la ilusión de que el libro es único, es raro, ¿verdad? Porque nada más hay uno, ¿verdad? Y luego para vender, o sea, pero me acerco ahí con la empleada y le digo, ¿tiene libros de poesía? Me dice, ¿cómo de poesía? No, de veras, por Dios santo. Y luego le digo, bueno, sección de literatura, ¿qué tipo de literatura busca? Y le digo, bueno, déjeme ver, no hay un solo título ahí de literatura, ¿eh? Son todos libros de cosas técnicas, de computadoras, de internet, de mejoramiento personal, etcétera, etcétera. Ya no hay esotericismo, no hay un solo libro de García Márquez, ¿verdad? O sea, que en México ya la literatura pasó a la historia. Y cuando ustedes mencionan de que el periodismo es literatura, perdónenme, una literatura que dura 24 horas es completamente fíbera y desechable y deleznable. Se da por la ficción, ¿no? La familiaridad. Al día, al 24 horas es reemplazado por otra cosa que eso no es el chico. Sí, por aguacates usualmente. Y yo conozco cantidad de periodistas. Oiga, periodistas no son hombres de letras, entonces se lo garantizo. ¿Actualmente? Bueno, le agradecemos la llamada, señor Ricardo. Vamos a ir a la...